En la cancha del Estadio Nacional, con su gente, ante Colombia. Ahí están nuestras representantes, que se ilusionan con esa participación, que será histórica, que marca una nueva etapa en el fútbol femenino en Chile. Y esperemos que siga creciendo. Ahí está la referente de este equipo. Nos preparamos para la entonación del himno de la visita, el himno de Colombia. ¡Gracias! ¡Gracias! El himno de Colombia, el respeto total a la gente del Estadio Nacional. Y nos preparamos para la entonación del himno más lindo del mundo, el himno de Chile. ¡Gracias! 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 Momento maravilloso. Las incondicionales en el sector Andes del Estadio Nacional, apoyando a Chile y el público que sigue llegando en la galería que da hacia la Avenida Grecia. Millones de banderas chilenas en el Nacional. Y un momento maravilloso la entonación del himno chileno. ¡Gracias! 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 Y con Cristiane Endler liderando la selección chilena, una de las mejores jugadoras en la historia de La Roja, que viene de ser electa la mejor jugadora de la Liga de Francia. Para que se entienda lo que significa la figura de Cristiane Endler en la selección femenina. ¡Gracias! 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 Cuando vemos a nuestras seleccionadas que ya toman posición para lo que será el partido de despedida. ¡Gracias! Ahí están las silvantes, Leslie Vásquez, Loreto Tolosa y Montserrat Maturana. ¡Gracias! 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 La árbitra central, María Belén Carvajal, que será parte de la Copa del Mundo. Va ese cuarteto arbitral a Francia, mencionadas también como parte de nuestra delegación chilena. Ahí están los chicos del Team Chile. Claro, parte del Team Chile también, visitando en esta despedida de La Roja Femenina aquí en el Estadio Nacional. ¿Saben quién está también? Reinaldo Rueda. Aquí abajo de nosotros, junto al presidente de la NFP, Sebastián Moreno, el técnico de La Roja, está viendo a la selección femenina. El 26 va a estar la nómina masculina de cara a la Copa América de Brasil 2019. Foto, flash, la sonrisa de las chicas colombianas. María Belén Carvajal, que se suma a los jueces de la Copa del Mundo. Ahí está el once de Chile, que tiene a Tiana Edner en portería. Soto, Galazza, Estoro, Soto Araya, Francisca Lara, Rosario Balmaceda, María José Urrutia y Daniela Zamora, la formación de José Letelier. Colombia pide, verde, azul. Azul. Sí. 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 Tengo que ir, decía la pequeñita, pero ahí se quedó para la foto. Que se quede, para la foto. Y ahí está la selección de Colombia, como dijo la asistente, hablamos muy rápido. Este es el equipo de Nelson Abadía, Sepúlveda, Arias, Echeverría, Caracas, Velázquez, Montoya, Restrepo, Andrade, Usme, Ospina y Ramírez. La formación de la selección Colombia para medirse con Chile. Alhazag Mundial por Chilevisión, todos sus comentarios para que sean parte de esta transmisión de Chilevisión Deportes. Será un partido en líneas generales parejo el que vamos a ver entre dos selecciones importantes de nuestro continente. Dos selecciones que le gusta tener el control del partido a través de la tenencia de la pelota. Vamos a ver un entretenido partido aquí en el Estadio Nacional. ¿Cuánta gente habrá, Romy Martínez, en las tribunas? Yo me jugaría por 15.000 a 20.000 personas. Sí, dejémoslo en 18.000. Calculemos 18.000 personas. De hecho, sigue ingresando mucha gente en el sector norte del Estadio Nacional. Rapidito ahí a sus posiciones. Ya no queda nada para que comience este encuentro. No quiero contradecirlo, pero yo diría un poquito más. Porque la tribuna Andes hace 18.000 y está prácticamente completa. Prácticamente completa, más la gente que hay en Pacífico y en... ¿25, diría usted? Sí, yo creo que por ahí. Muy bien, 25. Bueno, Juan. ¿Cómo está la temperatura, Gastón, Fore, Javier Naranjo? Por ahí abajo está al lado, la gente está muy abrigada. Manten pesito. No, está, según el termómetro digital, 14 grados. Yo creo que hay un poquito menos. Menos, sí, seguro. Acá está todo listo. Ya arranca el fútbol en la cancha del Estadio Nacional. Con 25.000 corazones chilenos apoyando al equipo de José Letelier. En la despedida de Chile se va nuestra Super Roja a Francia a disputar la Copa del Mundo. El día 11 arranca ante Suecia por el Grupo F. Hacia el sector de Grecia busca Chile. Ahí está Javier Atoro. Son los primeros minutos hacia el despegue del partido. Las indicaciones del Estadio. Derota de Colombia en medio terreno. Aparecía Catalina Usme. El avance es de la escuadra cafetalera. El bala tiene Catalina Usme. Apertura buscando por el otro costado Colombia. Viene avanzando Andrade. Andrade, la marca de Chile. El toquecito es para encontrar a Marcela Restrepo. Pelota de Oriánica Velázquez. Arriba el balón. Va sacando la última línea chilena. El lateral ofensivo que moverá la selección Colombia. Oriánica Velázquez va a mover el lateral la número 9. Busca compañera. Va pidiendo arriba. Catalina Usme. La marca parecida a Francisca Lara. Pelota que se va muy desviada. Hay fútbol para Chile en la última línea. Son los primeros minutos en la cancha del Estadio Nacional. En la despedida de Chile por las pantallas de Chile Visión. Con el hashtag Gatito Mundial. Por Chile Visión nos acompaña. Mundial por CHB. Nos puedes escribir a través del Twitter. Un esquema de José Letelier totalmente titular, muchachos. Obviamente tenemos que saber si está en buenas condiciones Carla Guerrero para enfrentar su primer partido. En ese momento está ahora su gel en galas acompañando a la misma Camila Saez en esta defensa acá en la selección chilena. Todavía no, Romy. Le queda todavía un tiempo a Carla Guerrero. Puede llegar, por ejemplo, al partido con Tailandia. Pero me parece que el de Suecia no llega. Entonces este debería ser la dupla de centrales de Camila Saez con su gel en galas. ¿Podría complicar esa situación, Javi, la nómina definitiva del técnico Letelier, considerando que se perderá los dos partidos de arranque en la copa? Mira, yo me la juego que la va a llevar igual. Por la importancia que tiene la Carla, no solamente dentro de la cancha, sino en el camarín. Así que yo creo que la lleva seguro. Al borde de la cancha está Javier Naranjo junto a Gastón Furé. Pelota que la viene manejando el cuadro chileno. Y un pase largo arriba buscando el equipo nacional. Quiere llegar esa pelota a Rosario Balmaceda. Juega en colo-colo. Y lateral que pertenece a Colombia. Con los primeros minutos de partido, la alternativa Javier Naranjo. Que tiene el técnico José Letelier en el banco. Natalia Campos, Rayan Torrero, Carla Guerrero, Elisa Durán, María José Rojas, Javiera Gress, Yanara Edo, Yesenia López, Daniela Pardo, Yesenia Huenteo y Valentina Díaz. La alternativa de José Letelier. El fútbol es de Chile. Salida desde el fondo. Sacaba la pelota Claudita Soto. Balón que lo tiene María José Urrutia. Se frena la José Atrasma tocando la pelota. Muy apremiado el pase. Quería llegar su gel en galas. Balón fuera y lateral para Colombia. Se viene arriba buscando Mayra Ramírez. Va Mayra Ramírez. Se mete a campo minado. El centro atrasa para sacar a Chile. Lo logra. Salida perfecta de Camila Saez. El toquecito es para Karen Araya. Rosario Balmaceda. Se le acabó el terreno a Rosario. A Inglateral que pertenece a Colombia. Gonzalo Fuyú y Romina Martínez. Vivimos el fútbol en el Nacional. A través de las pantallas de Chilevisión. Que está decorado además con banderas nacionales. Por supuesto con un lienzo que dice sueldo, salud y equipamiento para que el fútbol femenino siga creciendo. Ahí en la entrada de la maratón por la avenida Pedro de Valdí. Así tiene que ser. Vamos poco a poco. Mejorando las condiciones al fútbol femenino chileno. Eso es lo importante. A Inglateral que pertenece a la selección de Colombia. A Inglateral que lo acomoda. Velázquez. Usme. Atrás la pelota para Montoya. Va recuperando primero la pancha lara en el fondo chileno. Balón que le queda otra vez. La visita que hoy viste. De azul. En el fondo la salida pertenece a Daniela Cavarcas. Saca largo Sandra Sepúlveda. Balón arriba de Velázquez. Y de buscando a Colombia. Bien Andrade. Y la marca aparece. Su gel en galasca. Gana muy bien el fondo chileno. Intentaba salir por aquel sector con Rosario Balmaceda. Pelota afuera. A Inglateral que pertenece a Colombia. Bueno ataca Chile con un claro 4-3-3. Con tres delanteras muy marcadas. Balmaceda por la derecha. Urrutia por el centro. Y por la izquierda Zamora. No tiene la pelota por ahora el equipo del Etelier. Cuando acá la pelota llega a las manos. De la portera capitán referente del equipo chileno. Cristian Edner. Juega largo arriba buscando a María José Urrutia. Va devolviendo primero el cuadro colombiano. Balón que transita medioterrino. Francisca Lara. Urrutia. Recuperando la selección de Colombia con Daniela Montoya. El fondo saca, despeja a Andrade. Perota arriba. Querían buscar la aparición de Mayra Ramírez. Recupera Chile desde el fondo. Son los primeros minutos de partido con el hashtag mundial por CHB. ¿Qué falta? Eso sí que falta. Un pisotón, Javi. No, me parece que le pasa a llevar la pierna de apoyo a Cristian Edner. Que sigue en el piso, pero ya se encuentra en buena posición. No nos pueden lesionar a la capitana. Uy. Fuerte pisotón, sí. La pisa ahí. De hecho ya sin pelota, va a destiempos en esa imagen. Ahí vemos la número 19 de Colombia. Mayra Ramírez. Un poquito fuerte, Gonzalo. Sí, fuerte. Fuerte pisotón, pero ya está bien la capitana y la portera que tiene la selección Chile. Les cuento, muchachos, desde el año 2018 Chile se ha enfrentado cinco veces a Colombia. Muy pocos daños se han hecho. Las chilenas ganaron un partido, empataron tres y perdieron uno. Dos goles a favor y tres en contra nada más. El registro de Chile ante Colombia. Viene jugando al cuadro colombiano. Trata de recuperar María José Urrutia. Lo hace de manera perfecta. Karen Araya y falta. La Coturrutia sanciona a María Belén Carvajal. Hay tiro libre y es para Colombia. ¡Caro! ¡Ojo que ellas se están abriendo! ¡Ojo! ¡Ellas se están abriendo! Se escucha clarito, ¿ah? ¡Ellas se están abriendo! Se están abriendo. Y acá, gritaba Letelier, salgan. Chile se mete muy atrás cuando avanza un poco Colombia. Tienen que tratar de buscar las diagonales y esta vez también las bandas, que les va a servir mucho. ¡Ojo! De gol técnico a Colombia. Pelota que viene sacando el fondo de Chile con Francis Calara. Querido Gastón Foré, acostado del técnico colombiano. Dame la alternativa. Que tiene Catalina Pérez como arquera suplente. Corina Clavijo, Manuela Banegas, Jessica Caro, Gisela Cuesta, Angie Castañeda y Leisy Santos. Son las alternativas del técnico de Colombia. Lo viene jugando Colombia en la salida. Carolina Arias. Marca de Francis Calara. Combinación. Para el centro, para que traiga la pelota Marcela Restrepo. Peligroso trancazo. Fue de lado, pero con el borde externo. Van con todo Colombia y Chile. Cuando viene el cuadro colombiano, pelota larga. Muy bien abajo. El cruce es perfecto, preciso, correcto de Rocío Soto. Hay tiro de esquina para Colombia. Sí, no lo pasa bien Chile en estos primeros minutos. No ha estado fina la selección en la tenencia de la pelota. Ha corrido durante estos ocho minutos detrás de Colombia, que es el dueño del balón. Por ahora, en este comienzo de partido, en el Estadio Nacional. Víos imagen viendo el desempeño en área chica de la retaguardia chilena. Atención, atención. En el centro, arriba la pelota segura. Tremenda, dueña absoluta del balón. Tian Endler, salida de Chile. Vían buscar a Karen Araya, va devolviendo a Colombia. Marcela Restrepo. En el fondo aparece Camila Saez, Endler. Javiera Toro. Aquí está la Javi, la van a presionar a la Javi Toro. La entreganda para Francisco Lara. Liga perfecta de Chile por el centro. Aparece Claudia Soto. Karen Araya. Quería llegar, quería aparecer. Daniela Zamora también llegaba. Rosario Balmaceda, pelota afuera. Inlateral que pertenece a Chile. Y del partido del jueves contra Colombia, las únicas que se repiten en el plato son Claudia Soto y María José Urrutia. Viene Francesca Lara. Muy bien Francesca Lara. Esta selva de piernas colombianas. Va devolviendo en el fondo Colombia. Le queda a Francesca Lara. Se acomoda y puede liquidar. Tiró. Rebota en el fondo, pedía mano. Reclama mano en Chile cuando Francesca Lara, eso de la suya es en ofensiva. Y parecía así a la rápida, le da en el brazo. Lo consideró movimiento casual y natural María Bolín Carrojalo. A ver. No, en esa repetición le pega la pelota en el muslo. No parece mano a primera instancia. Esa repetición. No, y después el rebote. También piden que hay mano en el fondo colombiano, pero estaba muy cerca María Berén Gonzalo. Claro, hay que aclarar que cuando es con un rebote, la mano es... No es mano en el fondo. Claro, no es sancionable si va primero a una parte válida de contacto en el cuerpo y después a la mano. Ya se fue. Estuvo muy bien María Belén. Cuando viene Colombia, agárrate Chile. Falta, falta de Javier Atoro. No se venía al cuadro colombiano y tiro libre. Y este tiro libre es peligroso. Se ve acción deliberada de tocar la pelota con la mano y los rebotes no lo son. A ver acá. Claro. Ahí está, Tiarito. ¿Qué piden tan alta para que la arquera no salga? No. Muy bien María Belén. No les contaba Javiera, los que se repetían el plato de este partido del día de hoy son cuatro. Las que están también actuando en Colombia, que también lo hicieron en el CBA, la victoria 2 a 0. Cuando hay tiro libre para la selección de Colombia. Tenemos 11 minutos de este primer tiempo. Atención, aquí está frente a la pelota Catarina Usme. Pórtico Sur. Viene Usme, ejecución, segundo palo. No llega nadie. Pelota que se va por la última línea. Juega Chile, están 0 a 0. Y nos pueden escribir todos los superamigos usando el hashtag de superamigas mundial xchb. Gabriel por CHB, nos puedes escribir en Twitter. Pelota dividida y lateral que va a jugar la selección chilena frente al Banco de Colombia. Ahí está el técnico, Nelson Amadía, dando indicaciones. Javier Atoro, Claudia Soto, Francisca Lara, de buen partido. Viene Francisca Lara. Descarga para Claudia Soto. Llega Karen Araya, le pega bien. Le pone un freno. Marcela Restrepo, salida de Colombia. Devuelve Chile otra vez. Claudia Soto. Camila Saez. La retaguardia chilena. Apertura para encontrar a Javier Atoro. Va la Javi. Personal de Javier Atoro. Recuerden los primeros en el fondo Colombia. Daniela Montoya. Recuerden de Daniela Zamora. Fútbol colombiano. En este primer tiempo están 0 a 0. Bien la recuperación de la Dani Zamora. Ahí lateral para Colombia. Y hemos visto en todos los amistosos de la selección nacional a Llanara Edo. Esta vez decide dejarla en la banca. Javi quizás para darle quizás algunos minutos en el segundo tiempo. Ver cómo están. Jugó el partido el jueves en el CDA. María José Rojas. Y Llanara Edo. Ambas. Estuvieron en ese amistoso. Hoy día quiere probar las que no estuvieron. Porque hubo varias jugadoras a las que les dio descanso en ese partido. Sobre todo las, tal vez las más importantes en el elenco chileno. Endler, Araya, Lara, Saez, Balmaceda y Zamora. No estuvieron el jueves en el CDA. Por eso que hoy día sí están en cancha. Vuelve María José Rojas a la selección. Sí. Después de no estar en esa gira en Europa. Ha tenido muy poquito fútbol. Se cambió de equipo a la Slavia Praga. Y no ha tenido mucho fútbol Cote Rojas en República Checa. Cuando viene Colombia, atención, atención, atención al fondo de Chile. Va a rematar de distancia. Restrepo, pelota que se va por arriba, 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 arriba. Fútbol para Chile desde el fondo. Envía Chile al 75-75. Y ya estarás participando por 300 mil pesos. Los mejores pasajes del partido grillo para la selección chilena es cuando logra tener varios pases en la mitad de la cancha. Cuando el balón pasa por Karen Araya. También por Francis Calar ahí que la tiene. Ese es el fútbol que le gusta al equipo de Letelier. Tocar y tocar para liberar por afuera. Cuando viene Daniel Asamor encarando. Meter cambio, quinta a fondo, saca el centro. Va rebotando la pelota en el fondo de Colombia. Y se va del tiro de esquina para Chile. Y si mal no recuerdo, cuando Chile le convirtió a Colombia en Copa América fue a través de un tiro de esquina con Camila Saez. Y veremos si se repite la fórmula. Preocupación de Exandra Sepúlveda. Ahí tiro de esquina frente al balón. Está Karen Araya. Sigue llegando a público en la Galería Norte del Nacional. Karen Araya y el centro arriba. Y va, llegaba Camila Saez. Va sacando primero el fondo de Colombia. Usme. Pelota la tiene y la va manejando Andrade. Atrás. Diana Ospina. Para que salga al fondo de Colombia. Ya tenemos 15 minutos de este primer tiempo en el Estadio Nacional. En la despedida de Chile. Ahí viene Karen Araya. Va a recuperar Colombia que se equivocó. Va a Francisca Lara por el centro. Tocando para Karen Araya. Busca compañía. La pide Francisca Lara. Falta. Muy cerca María Belén Carvajal. Y falta. Y tiro libre. Que es peligroso para Chile. Y todo lo que se suelta Karen Araya. De estar acá en el medio terreno. Cuando vemos las reiteraciones de la jugada. Clarita la falta para la número 8. Vemos que va a buscar el balón al sector de Andes. Corre. Trata de buscar una diagonal. Y le cometen la falta. Cuando Karen Araya se suelta. Es el mejor trabajo Gonzalo que puede generar el fútbol de la selección. Sí. Y está teniendo un partido difícil. Porque Catalina Usme. Una de las figuras de la selección colombiana. Se le mete en la espalda. No tiene una posición fija. Tiene que seguir esa marca Karen Araya. Pero también tiene que jugar. Tiene que dirigir al equipo desde la cancha. Desde la mitad de la cancha. Una buena ocasión esta. Desde la pelota parada para la selección chilena. Y este tiro libre para Chile. Tendrá peligro. En la portería de la selección de Colombia. Frente al balón Claudia Soto. Viene Claudita Soto. Chile Chico para mover el tiro libre. Probará el arco. Pierna izquierda. Pelota al arco. No hay un rebote. Ah, no. ¿Qué pasó? Se va a ganar la tarjeta amarilla. El número cuatro de Colombia. Estamos hablando de Diana Ospina. La primera pintada en esta ocasión. Buena vista, Gastón Foré. Bien, buena vista. Sí, la vemos. Clarísima. Pero la mano es de la número... Falló por dos números. Sí, sí. Daniela Montoya. Bueno, de la capitana. Entonces... No, no, no. Pero es que está bien Gastón Foré. Porque le muestra la juez del partido, le muestra la amarilla Diana Ospina. Cuando la que levanta la mano es Daniela Montoya. El tiro libre para Chile. Veremos si aquí la pelota va a dormir al fondo de las redes. Se inflan los cordeles de Colombia. Tres protagonistas. Serán dos, Karen Araya y Claudia Soto. Tu candidata para la ejecución, Javi. Claudia Soto. Romy. Soto. Gastón. Vamos a ir por Araya. Gonzalo. Araya también. Ay, ay, ay. Confirmado. La amarilla es para la número cuatro, Diana Ospina. Muy bien. Muy bien, Gastón. Es que Gastón estuvo bien porque fue... Fue Ospina la que le mostraron amarilla, pero Montoya la que levanta la mano en la barrera. Cuando hay tiro libre. Soto y Araya. Araya y Soto para la ejecución. Puede ser el primero para Chile. Soto y Araya viene Soto abajo. Pelota que se va desviada. Buen intento. Por un costado de la barrera la pelota pasaba al heloero al fondo del cuadro de Colombia. Pero se fue desviado el balón. Ya cabe ahí, ahí para. Era bueno el intento. La buena, la posibilidad que tenía Claudia Soto, Romina. Por supuesto, le pega, me da la impresión de que le pega un poco débil a ese balón y por eso causa esa pequeña diagonal que no logra ejecutarse en la portería contrario. Y otra vez viene Chile, Francisca Lara. A luchar la pelota la Javi Toro. Aguantando bien Javi la Toro. Le cometen falta. Y se volvió loca Diana Ospina. No le dice nada. No le llama nada calma porque tiene tarjeta amarilla. Le baja los brazos Belén Carvajal. Son buenos pasajes, Grillo. Romy de Chile en el partido. Logra instalarse en campo contrario con varias recuperaciones de pelotas cuando va. Pelota arriba, va devolviendo Colombia. Van a Claudia Soto. Y se viene Chile. Agarrate Colombia. Pelota que la está buscando el cuadro chileno. Era mano, ¿eh? Donde buscaba a Rosario Balmaceda. Pero el fondo sale rapidito. Sandra Sepúlveda se queda a la portera de Colombia con el balón. Santander, incondicional auspiciador de todas las rojas. Y aquí estamos con la super roja femenina viviendo el fútbol desde el Estadio Nacional. Están 0 a 0. Va sacando la pelota en la última línea Chile. Con su gel en galas. Soto arriba, tocando para que llegue la Dani Zamora. Aguanta bien. Entrega para la Javi Toro. Otra vez le comete falta Diana Ospina. Y tiro libre para Chile. Le pide calma María Belén. Eso es. Tienen que bajar un poquito la ansiedad de la selección chilena. Uy, sacó a María. Le puso la 4, pero la otra era para la 6. Gastón. Y ahora sí. Yo creo que se emparezca. Estamos con tarjeta amarilla 2. Ya en Colombia, Daniela Montoya y Diana Ospina. ¿Cómo está Letelier al borde de la cancha? Muy tranquilo. Como siempre, hace algunos minutos le da instrucciones a Camila Saez. Y Camila Saez a Javiera Toro. Al borde de la cancha está Javiera Naranjo. Punto a Gastón Fore. Repasamos quienes tienen amarilla en Colombia, Gastón. Son la número 6, la capitana Daniela Montoya y la número 4, Diana Ospina. Listo. Viene buscando arriba el cuadro colombiano. Va saliendo Javiera Toro. Va recuperando a Colombia. Se aproxima la escuadra cafetalera para la ejecución de un centro. La personal es buena. Trata de llegar a Andrade. Se juega la personal. Llega a línea de fondo. Va sacando el fondo de Chile con Camila Saez. Y la pelota tiene solo un destino. Es jugar desde la esquina para Colombia. Muchachos, están jugando con la pelota del Mundial. Lleva un tiempo ya la selección entrenando con la Díaz Connect 19. Pelota larga, va devolviendo Chile. ¿Te gustó la pelota, Javi? Sí, es coloría. Hace mención la idea al Mundial del 98 de Francia. Muy bien. Barona arriba que lo tiene Colombia en campo minado chileno. Va acá en el centro al área de Ospina. Va devolviendo Chile. Sale bien Lara. Retocar para Zamora. Buena descarga para que la traiga Karen Araya. Pase profundo arriba. Viene Chile. Aquí está la María José Urrutia. A llegar primero a la cobertura. Daniela Cabarcas. Hay una posición de adelanta. Y fútbol para Chile desde el fondo. Recorremos par de patos de este primer tiempo. 22 en la cancha del Nacional. Están 0 a 0. Cierra todo. Javier, cierra. Es el fútbol chileno. Cierra Javier. Va recuperando Colombia. Con el balón aparece Catarina Usme. Atrás para que tenga Daniela Montoya. Montoya va tocando arriba para que venga aguantando la pelota. Mayra Ramírez. Recuperación chilena. Javier Atoro. Falta. Zamora la atropelló. Le puso la humanidad. Clarísimo. Le puso a Fredo. Sí. Y de la número 17 de Carolina Arias. Y Belén Carvajal le llama un poquito la calma. Dice, vamos a parar un poquito el juego brusco a las colombianas. Porque se le está pasando un poquito de revoluciones en el partido. Imagen se queda con José del Pulpo Letelier. Sube Camila Saez. Sube Camila Saez. Va la pelota a la área. Muy bien, muy, 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 muy bien está. A portera de Colombia cuando acechaba Francisca Lara. Otra vez llega Chile. Chile. Bien ahí la selección chilena. En esa recuperación alta con las volantes comprometidas en la recuperación de la pelota. Se ordena en la mitad de la cancha Karen Araya. Pero Francisca Lara sostiene el trabajo en recuperación de las tres delanteras. Buscaba Chile. Salida de Colombia desde el fondo. Viene avanzando el cuadro. Visitante en la despedida de Chile de cara a la Copa del Mundo. Este es el penúltimo porque queda un partido más de preparación para Chile, Javi. Sí, se va a jugar en Alemania el 30 de mayo. Y al parecer habría otro que no está confirmado de entrenamiento con algún equipo alemán. Fútbol chileno. Viene avanzando con la pelota y meterá el centro al área Balmaceda. Quería conectar Daniela Zamora. 11.45 será ese partido con transmisión como ha sido siempre de Chile Bicete. Por supuesto. Relato del grillo. Ahí estaremos. Y muchachos en el esquema de José Letelier, como lo decía Gonzalo, juega con un 4-3-3. Pero a veces se repliega mucho y queda un 4-1-4-1. Dejando solo a María José Ruti arriba. Salida del fondo chileno. Largo arriba Tian Ender. Intenta buscar a Francisca Lara. Trata de sacar Colombia. Balón. Dando vueltas, recorriendo el círculo de la cancha del Estadio Nacional. Hay falta de Karen Araya. Cae Montoya y tiro libre para Colombia. Veinticinco, veinticinco de este primer tiempo están cero a cero. Vemos la anterior. Sí, más allá de la falta de Karen Araya. Buena la intención en la agresividad para recuperar. Buen partido hasta ahora de la número 8 de la selección chilena. ¿Sigue llegando gente, Gastón Foré? Sigue llegando bastante gente. Se están ubicando todos en el sector norte. Ya ahí en el codo, más o menos en la puerta 27, 26 del Estadio Nacional. Se va llenando de a poquito ese sector. Muy bien. Y nos pueden escribir dónde los superamigos. Gonzalo Fuyú, ¿con qué hashtag? Al hashtag de Mundial por Chilevisión. Mundial por Chilevisión. ¿Cómo está la cancha, Javier Anaranjo? Aquí hubo partido. Ayer superclásico del fútbol chileno. Está en perfectas condiciones. No se siente que hubiera habido otro partido. Y viene Chile, Karen Araya va a probar de distancia. Tiró por arriba, 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 arriba. Llegó el cuadro chileno. Es el estallido, el aplauso de la fanaticada nacional para el remate de Karen Araya. Ahí vemos la reiteración. Del buen remate de Karen Araya con pierna derecha. Sorprende, trata de sorprender a la portera de Colombia. Bajito, ¿eh? Bajito. Le faltó un poquito a Karen. Buenos pasajes en el partido de Chile. Sin tantos toques de pelota, logra generar ocasiones de gol. Con esto, activando la recuperación y no deja salir a Colombia del fondo. Y enciende las luces Chile. El labor es ofensiva. Trata de sacar Colombia. Francisca Larabá. Espincha Montoya. María José Urrutia. Balón dividido. En el fondo llega Sandra Sepúlveda. Se queda con la pelota y juega Colombia desde el fondo. La presión que está haciendo en tres cuartos de cancha Chile con Francisca Lara, que es la que más ha tenido desgaste físico en estos minutos. Donde aparece muchas veces como de nuevo mentiroso Gonzalo. Tratando de involucrarse ahí entre las defensoras, que involucra también y destabiliza la defensa colombiana. Y a eso mentiroso, Romy. La pelota detenida y falta. Romy, por lo mismo que decías tú, le piden a la Dani Zamora que pase más y que acompañe la jugada, sobre todo a la pancha Lara. No vemos la anterior, la falta sobre Diana Ospina. Hay tiro libre para Colombia. Ahí está Tianel. Correte para allá, correte para allá de Vixacaude Soto. Ahí nomás. Estamos listas para la ejecución de la selección de Colombia. Viene Usme, pelota al área. Trata de sacar Chile. Balón dividido. Queda en área chica. El remate abajo. Notable. Notable Cristian Endler. Para poner su humanidad, para decir que el arco de Chile sigue en cero. En 27 estuvo tremenda la capitana chilena. Gran, pero gran intervención, como casi siempre ya nos tiene acostumbrados Cristiane Endler. Nunca le saca la vista a la pelota. Va con mucha valentía a cubrirle el ángulo de tiro. Una muy buena tajada de la portera del Paris Saint-Germain, que por algo es jugador de calidad mundial. Prácticamente no había tenido intervenciones en la primera. Es una gran atajada de una de las mejores jugadoras en la historia de la selección chilena. Cuando viene buscando la selección de Colombia, Ospina. Trata de ganar Chile, no lo logra. Sale Francisca Lara. La va recuperando a medias el equipo chileno. Hay un remate de Usme. Balón que se va desviado por sobre la portería chilena. Vamos a llegar a los 29 de partido. Hashtag mundial por Chilevisión, Javi. Lo que decía Gonzalo sobre Tian Endler, fue elegida la mejor arquera de la liga francesa. Y yo les quiero comentar, yo conversaba con Karen Araya fuera de cámara. Y ella me decía, la mejor liga del mundo en fútbol femenino es Francia. Para que entendamos el nivel en el que está jugando nuestra portera. Con el equipo campeón de Champions, el Lyon, que le ganó una edición más al Barcelona. Se jugó hace pocos días la final. Ayer. Campeón en el Lyon. Claro, claro. Sexto título de Champions para el Lyon. Cuarto consecutivo. Cuatro a uno en Barcelona. Miren. Y en ese partido anotó tripleta Ada Hegerberg. Que ya les voy a contar, porque se acerca a Colombia, la historia. Ella es noruega. Fue la ganadora del Balón de Oro. Y no va a estar en el Mundial. No. No va a estar porque ella decidió luchar contra el machismo en el fútbol. Y en modo de protesta decide marginarse y ver el Mundial desde su casa. Bueno, y no es la única jugadora que ha tenido enfrentamientos de este tipo, Gastón Foré. ¿Hay alguna relación de amor y odio con la federación en la selección colombiana? El caso de Daniela Montoya, que hoy lleva la jineta de Capitana. Porque tras el Mundial que se jugó en Canadá, pues allá le cuento bien es Chile. Cuando viene Balmaceda, viene atacando al cuadro. A Chile, una pide María José Urrutia. Se demora un montón. Lo va recuperando Colombia Media. Le queda otra vez a Chile. Viene el centro de Soto. Pelota al área. Arriba para la Dani Zamora. El testazo. Balón que se va fuera de la cancha. Ciérreme el cuadro, Gastón Foré. Que tras el Mundial de Canadá, el año 2015, donde Colombia se convirtió en el primer equipo hispano parlante de este lado. Donde en clasificar octavo de final, en pasar la fase de grupos, se demoraron más de tres meses en pagarle los premios a la selección. Y es ahí donde vino el reclamo de Daniela Montoya, que después se acusó que estaba vetada por parte de la federación colombiana. Y que por eso no estaba formando parte de los planteles posteriores a esa Copa del Mundo. Conto a Gastón Foré. Javier Naranjo al borde del terreno de juego. Veimos la despedida de Chile desde el Estadio Nacional por las pantallas de Chilevisión. Anda acá, viene buscando a la selección Colombia. Arriba. Aparece. Con la pelota Carolina Arias. Pase profundo. No pasa nada. Llega primero Tianhender. Se queda con el balón. Quien protege el arco de Chile. Hay una jugadora de Colombia al piso. Sí, complicada. Sí, me parece que es... No, Caracas no es. A ver si me ayudan con el número, porque de acá... De acá no se ve. Puede ser Usme, tampoco. Es la número de días. A 17, sí. Carolina Arias, que tuvo un choque con Javier Atoro. Y ahí está algo adolorida la colombiana. Aprovecha de dar indicaciones de Telier, Javier Anaranjo. Sí, están tomando bebidas isotónicas y dando instrucciones, no solamente José Letelier, sino que también su ayudante Andrés Aguayo. No están muy contentos con lo que pasa por la banda izquierda, digo. Dura falta de la jugadora de Chile en contra de Carolina Arias, de Javier Atoro. Fútbol que ya se va a reanudar. Falta que sancionó. María Belén Carvajal. Se llegaron los 32 de partido, Romina. Javi, la banda izquierda ha sido bastante complicada y cuestionada, porque no se ha encontrado la persona idónea para ese puesto. ¿Qué pasa con Fernanda Pinilla? Lo tuvimos en el partido amistoso ante Escocia. Fue titular, tuvo los 90 minutos y hoy no aparece ni siquiera convocada. No, no está convocada, sí está en el estadio. Fue titular en el partido del juez, pero me parece a mí que no terminó por convencer al técnico de la selección chilena. Por eso que hoy día Fernanda Pinilla ve el partido desde el estadio. Fútbol para Chile, es el transitar del balón en campo nacional. Pasa profundo, arriba, vienen buscando a Balmaceda. Atención, 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 atención. Aquí está Rosario Seferiana en el área, va a probar, tiró. Va sacando las pelotas en el fondo. Isabela Echeverría. Hay fútbol desde la última línea que pertenece a Chile en tiro de esquina. Qué claridad para jugar de Karen Araya. Se acerca a las defensas para estar libre, para pedir la pelota. Después un cambio de frente maravilloso. Consigue un córner, uno más la selección chilena. Pero qué bien juega Karen Araya. Maneja los hilos de este equipo del Etelier. Y veremos si lo maravilloso se corona con un gol. Frente a la pelota. Claudia Soto. Atención a todos los superamigos de la Super Roja en el estadio nacional. Va por el primero Chile, arriba el balón. David Azais, hay falta. María Belén Carvajal cobra falta en contra de Sandra Sepúlveda. Quien protege el pórtico de Colombia están cero a cero. Dile go a disfrutar del paquete extra de Claro. Conforme el técnico Nelson Abadía. Quiere que empiece a jugar un poquito más la selección. Que tome la manija Daniela Montoya. Porque se están peloteando demasiado y están dejando jugar más a Chile. Y se enoja la gente, ¿ah? Se enoja la gente Javiera Naranja. Sí, porque no le gusta que hagan tiempo. Está muy prendida el ambiente aquí en el estadio nacional. Y el público chileno que respondió a la selección femenina en su despedida de cara a Copa del Mundo en Francia. Que arranca el 7 de junio. Es una fiesta el estadio nacional. Día que no van a olvidar las chicas de la selección. No ha encontrado solución para esto, Grillo. La selección colombiana intenta salir jugando desde el fondo. Activa la presión el equipo de Letelier. Y nuevamente recupera la pelota ahora con un saque de banda. Balón de Chile. Hashtag mundial. Por CHB nos puedes escribir a través de Twitter. Como la familia Moreira Vergara. Jorquira Mateluna en la quinta región siguiendo el fútbol de Chile. Cuando viene Francisca Lara. Tiró. Pegotando la pelota. No, 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 no. Dijo María Belén Carvajal. Que el balón se fue por sobre la portería. Buen partido, Romina Martínez, de Francisca Lara. Por supuesto que le toca tomar esa función de generador de juego. Si bien lo hace a veces Karen Araía que se suelta un poco más de su posición. La misión me parece que es para el número cuatro. Francisca Lara. Quien toma los hilos de la selección chilena. Trata de habilitar incluso muchas veces a Rosario Balmaceda. Que corre por el sector derecho. Y también lo hace con la Dani Zamora. Que trata también de repliegarse un poco más por la banda izquierda. En avances de Colombia. En territorio chileno. En este cambio. Se mira el cuadro colombiano en ofensiva. Mayra Ramírez. Viene Mayra Ramírez. Línea de fondo. Y la marca aparece Camila Saez. Voy para aquí, voy para allá, voy para aquí, voy para allá. Dice Mayra Ramírez. Va sacando el fondo de Chile. Balón que le queda Ospina. Despejan. Le cometen falta a Sugelen Galás. Hay tiro libre para Chile saliendo desde la última línea. ¿Cuándo se va Javiera Naranjo la selección chilena tras este partido? El partido viaja en el próximo domingo 26 de mayo. Directo a París. Y luego un vuelo París-Munich. Donde va a haber amistoso de la selección chilena frente a Alemania. Que será transmisión de quién, Romina Martín. De Chilevisión Deportes. Duelo interesante. Pensando en el grupo que le toca a Chile. Un partido exigido totalmente y en todas sus líneas. Todo por las pantallas de Chilevisión. Estaremos acompañando a la selección chilena en la Copa del Mundo. Primera participación. Histórica participación de Chile. Y vendrán muchas más. De seguro. Balón que lo está manejando el cuadro nacional. Dejar la ventana abierta el estadio. Está corriendo una brisa. Bien helada hasta ahora. Se puso el labio, querido Gastón. Sí, sí, sí. Muy bien. Hay que mandarle café a Gastón Fore. Llegó el fresco, Javi. A Javiera primero. Por favor, manden café, té, agua caliente, lo que sea. Hace mucho frío en el estadio nacional. Cuando vemos la falta. ¿Cómo está el tema en los bancos? ¿Hay alguna mantita para las jugadoras suplentes? ¿Algo con lo que se puedan abrigar? Después de este me lo contesto. Cuando hay tiro libre viene Karen Araya. Pelota arriba. Ah, notable. Cuando llegaba Camila Sáenz. Estuvo tremenda Sandra Sepúlveda para decirle no, 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 no a Chile. Era la apertura de la cuenta para el equipo de José Letelier. En el caso de Colombia por lo menos tienen un par de parcas de los polerones encima de las piernas. Pero el resto nada que las pueda cubrir más del frío que está haciendo. En sí que están igualitas. Eso, cerca tuyo estaba el fresco ahí que llegó al nacional. Se puso muy helado. Pelota que la está manejando el cuadro colombiano. Verón que lo tiene Catalina Usme. Mete el zapatazo en ofensiva. Viene Colombia. Póngale frino. En el fondo su gel en galas. Va Colombia. En el área el remate. Eso es un caramelo para nuestra tremenda portera chilena y capitana. Cristiane Edler se queda con la pelota. Juega Chile. Nos metemos en tierra derecha de este primer tiempo. Están cero a cero. Envía Chile al 75-75. Y ya estarás participando por 300.000 pesos. Fue un buen avance ese de Colombia. Porque cuando piensa Catalina Usme. Una de las jugadoras más importantes de Colombia. Logra profundizar Gastón. Una jugadora de muy buena trayectoria. Absolutamente. Trigoleadora de Copa América. Cuando estaba complicado ahora Francisca Lara. Un golpe en su espalda en la última pelota que fue a pelear arriba. Le contaba de Catalina Usme. María Catalina Usme tiene 29 años. Viene volviendo además de una lesión. Es profesora de educación física. Y es la goleadora histórica de la selección colombiana. Con 25 tantos. Cuando viene Chile. Aquí está Karen Araya. Se mete a Campo Minado. Va devolviendo primero el fondo de Colombia. Hashtag mundial por CHB. En todo el mundo nos acompañan en la despedida de Chile. De Suecia muchos compatriotas. Siguiendo la transmisión. Ya es muy tarde. De madrugada. Roberto Luco siguiendo el fútbol. Femenino. También puesto con la camiseta de Chile. Despidiendo a la Super Roja. Por Chilevisión.cl. Ahí están. Siguiendo el fútbol. Siguiendo la despedida de Chile. Pero se llegaron los últimos seis. Sí. La dejó puesta. Esa duele Gastón Forex. Y con este frío. Bueno. Ahí ya están a una temperatura mayor corriendo en la cancha. Al lateral para la selección de Colombia. Avanza con la pelota. Velázquez. El sonido. Inigualable. De Chilevisión en el Nacional con el CHI. Cuando viene Francisca Lara. Vamos Chile. Aquí está Francisca Lara. Pasa profundo arriba. Le metió. Un ladrillazo a la Dani Zamora. Primero. Sandra Sepúlveda. Dice que la pelota tiene dueña. Y es la selección de Colombia. Muy largo el pase de Francisca Lara. Trató de buscar la entre línea a la Dani Zamora. También que no logra avanzar en ese balón. Trata de buscar también a María José Urrutia. Que la vemos a ratos muy replegada atrás en el fondo. Tratando de ayudar también en el sistema defensivo a sus compañeras. Cuando va a Chile de nuevo. Buscaba el cuadro chileno. Va recuperando la selección de Colombia. Y se viene Colombia. Y trata de recuperar Chile. Lo logra con Rocío Soto. Sale Chile. Karen Araya. Combinación perfecta para encontrar en medio terreno. A la dueña de la pelota. Rosario Balbacía. Soto. Aparece su heel en galas. Camila Saez. Mucha claridad Grillo para jugar. Para pensar. Para moverse sin la pelota de Karen Araya. El equipo juega al ritmo de lo que plantea la volante de la selección chilena. Que una vez más tiene el balón. Rota arriba. Buscaba a la Dani Zamora. Va recuperando primero la selección de Colombia. Javiera Naranjo. Tu jugador destacada de Chile en este primer tiempo. Francisca Lara. Muy bien. Romina Martínez. A ver, yo me quedo con Francisca Lara. Pero la mención que ha hecho también se la damos a Karen Araya. Cuando viene Ospina. Va a Colombia. Muy bien. No tengo problemas. Sale limpiamente su heel en galas. Y se viene Chile. Meta cambia. Acelere Karen Araya. Va tocando arriba para María José Urrutia. Parece que hay falta de Montoya. También aparecía Daniela Caracas e Isabela Echeverry. Fue Echeverry la que comete la falta. Y tiro libre para Chile en medio terreno. Claro, Faul. Abajo. No la deja girar. Claro, destacada Karen Araya. Comparto también Francisca Lara. Que ha hecho un enorme desgaste físico en la recuperación de la pelota. Que ha sido quizás el aspecto más positivo del equipo de Letelier. Cuando vemos a las jugadoras como a Edo, por ejemplo. Abrigadísimas Javier Anarán. Sí, es que la verdad que hace muchísimo frío y están todas abrigadas. Cuando viene Chile, balón alarga. Va devolviendo el fondo de Colombia. Le queda a la Dani Montoya. Es el avance colombiano. Miración, el toquecito. Tranquilo. Calma total para Andrade. ¡Sale! 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 Marina Arias. Va recuperando Chile a medias con María José Urrutia. Balón fuera y lateral. Ustedes mencionaban, bueno, a Karen Araya, a Francisca Lara. Ambas del Sevilla español. Va a haber mucho movimiento terminado el Mundial, muchachos. Porque la mayoría de nuestras jugadoras en España tienen contrato por un año. O sea, terminan ahora. Y obviamente la idea de ellas es post-mundial poder partir a las mejores ligas del mundo. Francia, Inglaterra, Estados Unidos. Y seguir creciendo en el fútbol internacional. Y la pelota la tiene Colombia en ofensiva. Mayra Ramírez. Atrás para que comience a armar Colombia una llegada. Va a caer el centro de Velázquez. Diana Ospina. Atención, viene Colombia. Osme va a probar rebota en el fondo chileno. Que sale con Francisca Lara. Combinación con María José Urrutia. De la marca Marcela Restrepo. Fútbol chileno en el fondo. Sujel en galas. Soto. Se equivoca en el control. Rosario Balmaceda. Tenemos fútbol para Colombia. A dos del final. Ya te pregunto, Javi. ¿Cuánto es la propina de este primer tiempo? Están cero a cero. Chile, Colombia. Por las pantallas de Chilevisión. En la despedida de la roja femenina de cara a la Copa del Mundo. Que se jugará en Francia. El 11 de junio ante Suecia. Grupo F. Es el debut de Chile. Sujel en galas. Francisca Lara. Montoya en la marca. Recuperación perfecta de Montoya. Adela Montoya. Pedían falta. Sí o no. Francisca Lara la concede. María Belén Carvajal. Ahí tiene un libre para Colombia. Tienen un duelo personal ya Montoya y Lara. Hace un buen rato que vienen teniendo encontrones ahí en el centro de la cancha. Ahora incluso se fueron hacia la orilla. Nada en todo caso que pueda preverse alguna tarjeta para la chilena. Balón que lo tiene arriba Colombia. Sale bien Claudia Soto. El despeje encuentra la recepción de Velázquez. Se viene Colombia. Atención. Andrade. La marcan dos chilenas. El toquecito es para encontrar a Velázquez. Buscó a Andrade. Pero la pelota sin destino. Se va por el fondo. Juega Chile. A 30 segundos del final del primer tiempo. Y no se ve muy conforme José Letelier. Sobre todo en la defensa. Bueno, ha estado todo el partido dándole introducciones a Javier Atoro. Que corra, que vuelva, que cierre. Muchas indicaciones en ese sector. Me parece que a lo mejor en el entretiempo podría buscar alguna alternativa. Y mostrarnos obviamente el equipo estelar que va a presentar en el primer partido. Balón que lo está manejando Chile. Chile, fútbol para nuestra querida Super Roja. Pase profundo arriba. Atención al área. Aquí está la Dani Zamora. Se tiene que exigir Sepúlveda. Salida del cuadro colombiano. Buena llegada de Chile. Ese largo, profundo, arriba. Busca el equipo chileno. Va sacando primero la pelota por un costado. Velázquez. Nuevamente Chile protagonista. Tiene la pelota Chile cuando María Belén Carvajal dice que se acabó. Se acabó el primer tiempo en 45 clavados. Termina la primera parte. Cero para Chile. Cero para Colombia. En la despedida de nuestra selección de cara a la Copa del Mundo. Francia. En donde tendrá que debutar el 11 de junio. Cero a cero. Se terminó el primer tiempo. Empate por ahora. Cero a cero. De la despedida de Chile. De la Roja Femenina. Frente a Colombia. Un partido parejo. Fue de menos a más. La Roja Femenina. Cuando vemos la charla. Ahí en la cancha. Encabezada por Cristiane Endler. Nosotros vamos a hacer un breve corte comercial. Y ya volvemos con el compacto del partido. Y también con la segunda parte. Aquí en Chilevisión Deportes. Siguiendo la ruta de la Roja Femenina. Camino a Francia 2019. Gracias. 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 no hay. No hay cambios en Chile. Javiera Naranjo va a estar después de este partido la nómina de 23 de Letelier. ¿Es así? Tal cual. Terminado el partido José Letelier quiere informarle a las jugadoras que no van a viajar a Francia y luego Rapita la vamos a conocer seguramente en vivo, porque Chile Edición tiene toda la noticia, en conferencia de prensa para todos los medios. Chile Edición Noticias, no te separes de la transmisión. Todos nuestros programas disponibles para para la transmisión de la selección femenina. Vamos a estar en el Mundial vamos a estar también Grillo en el amistoso frente a Alemania somos el canal del deporte chileno. Termina el partido que no te separes de Chile Edición porque tendremos la nómina de quienes nos van a representar en la Copa del Mundo el abrazo para todos los superamigos que usan el hashtag mundial XCHV sin cambio en Colombia, sin cambio tenemos las 22 protagonistas que arrancaron el partido acá en la cancha del Estadio Nacional. Se pueden hacer 6 modificaciones así es. 6 modificaciones bien. Linda camiseta la de la selección chilena Javiera Naranjo que fue lanzada en París, tengo entendido Sí, se lanzaron las camisetas de todas las selecciones que van a participar en el Mundial y claro, la de Chile es especial porque tiene un corte más femenino. La gente a veces se pregunta si hay alguna diferencia con la masculina y sí lo hay hay diferencias entre una y otra Cuando acá está todo listo para que arranque el segundo tiempo serán los últimos 45 minutos en suelo chileno previo a su viaje para jugar el último amistoso de la Copa del Mundo Arranca el segundo tiempo por las pantallas de Chilevisión con 25.000 corazones en el Estadio Nacional vivimos Chile-Colombia Colombia-Chile están 0 a 0 ¿Sabe quién no está? ¿Quién no está? El técnico de Colombia todavía no vuelve Se quedó tomando cafecito hace mucho frío Mientras Reinaldo Rueda el técnico de la Roja Masculina se acaba de sentar está aquí en el Estadio Nacional La pelota pertenece a la selección de Colombia frente al banco chileno la imagen se queda con Balmacida Rosario, aquí está Rosario y Balmacida va recuperando primero Daniela Montoya en el fútbol colombiano balón fuera, se va de la cancha ahí lateral para Chile Rocío Soto pinga, pinga le dice a Karen Araya recuperación de Claudia Soto se viene Chile pase profundo perfecto la área era buena la llegada de Chile buena combinación buscaban a Daniela Zamora muy largo el pase está precisa Sandra Sepúlveda para quedarse con la pelota y ahí está Don Reinaldo Rueda ¡Sobre! el fútbol pertenece a la selección de Colombia debe meter el centro el cuadro colombiano por intermedio de Andrade Andrade y Montoya Montoya y Andrade pelota fuera y lateral para Chile es el despegue de este segundo tiempo en Nacional están 0 a 0 hay movimiento Javi Naranjo en la banca de la selección chilena ¿no? sí, ya están calentando algunas jugadoras está por ejemplo Yanara Edo Paloma López la Cote Roja la alternativa inofensiva que necesita José Letelier para llegar al arco colombiano casi le llega un pelotazo Javi Naranjo sí, pero aprendí a esquivarlo esquivó bien esquivó bien empezó la ola para tratar de meterle un poquito de calor y ambiente claro, el frío sí viene la ola con cuidado aquí viene muy bien pelota que la va jugando el cuadro colombiano por el centro recupera Chile Soto mete el zapatazo Soto pelota en ofensiva va a llegar primero Sandra Sepúlveda dueña de la pelota quien cuida el pórtico colombiano no ha hecho daño la selección chilena cuando llega ese balonazo largo desde el fondo sino cuando comienzan a tocar en la mitad de la cancha cuando la pelota pasa por Soto pasa por Araya pasa por Lara cuando ellas toman el control de la pelota y del partido son los mejores momentos de la selección chilena y me imagino Gonzalo que la interrupción de José Letelier fue distinta en el entretiempo porque ahora se plasma en la cancha un 4-4-2 de nuestra selección nacional dejando solamente a la Dani Zamora con la Coturrutia comentando el ataque se repliega un poco más en el medio terreno Rosario Balmaceda pensando también que necesitan generar fútbol y tener el balón lo comenta Romina Martínez junto a Javier Naranjo y Gastón Foré y Gonzalo Fuyú viviendo el fútbol en el estadio nacional cuando acá la pelota la está manejando Colombia por el centro viene Danila Montoya será avance de Montoya la presión es chilena la presión es de Karen Araya gana Chile toquecito para Claudia Soto buena 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 aquí está Francisca Lara 4 contra 4 aquí está la pancha Lara va pidiendo arriba María José Urrutia también aparece Zamora también la va pidiendo Balmaceda aquí está la Dani Zamora con el balón voy por aquí voy por allá toca para Francisca Lara niña de fondo puede meter el centro el centro que va arriba segundo pago no llegaba Balmaceda María José Urrutia recuperando ahora la selección de Colombia que va transitando en campo propio balón de Marcela Restrepo recupera Chile viene el gol el equipo chileno se quiere despedir con un triunfo balón de Colombia el reto era para Marcela Restrepo por los costados está muy muy enojado el técnico acá va la selección colombiana arriba en ofensiva quería llegar esa pelota Mayra Ramírez va recuperando primero el fondo chileno se va de la cancha esa pelota se va del terreno Camila Sáez que la mandó para afuera lateral que pertenece a la escuadra Cafitalera el fútbol lo vivimos por la pantalla de Chile edición hashtag mundial por CHB nos puedes escribir en la cuenta de Twitter cuando viene buscando una ofensiva Colombia atención se equivocaba en la salida a Chile otra vez viene la selección de Colombia el transitar es de Velázquez balón que se va por el fondo rebota en una chilena y hay tiro de esquina que pertenece a la visita vamos a llegar a los 5 minutos de este segundo tiempo se encuentra en el global están 0 a 0 acomodar la pelota Colombia se unen las voces de los chilenos por el CHI en el estadio nacional atención 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 viene Colombia Catalina Usme el centro primer palo sobra a todos va sacando primero Chile hay un remate pelota que se va desviado de Daniela Montoya juega Chile en la última línea en todos los rincones se escucha fuerte el CHI salida del cuadro chilino su gilengalas Karina Daya el transitario del equipo nacional con Soto Francisca Lara la marca a distancia de Restrepo viene Lara Lara quería tocar para Soto la buena la combinación va recuperando primero Colombia viene Restrepo ascendiendo arriba el balón para Catarina Usme mete el zapatazo atención viene nuestra capitana portera de Chile Latiana Ender sale con Rocío Soto claro uno de los problemas de no finalizar los ataques cuando roba a Colombia y recibe Usme con el arco de frente tiene mucha calidad técnica la colombiana además tiene gol partido parejo en este segundo tiempo Grillo se prende la gente Gastón Javiera bastante CHI bastante CHI bueno cinco vueltas alcanzó a dar la ola también hasta que hasta una llegada de Chile ya fue metiéndolos más en el partido muy bien ahí está Gastón Foreque cuántas vueltas tiene que dar al Nacional para ya entrar en calor estaría por una maratón aquí Javi yo también tendría que correr una maratón y ojo ya se van a empezar a prender los celulares un clásico en el fútbol femenino prenden las linternas la gente del Nacional ahí está prendan los celulares de acuerdo de los reguetoneros se prendan los celulares pelota que la está manejando el cuadro colombiano medio terreno arriba la pelota de buscar en ofensiva Colombia a Carolina Arias recupera a Chile aquí está Tiana Entler Chile hace un gol empieza a cantar la gente en el Nacional también para envalentonar a las chicas que hoy se quieren despedir con una victoria y va Chile María José Urrutia va sacando primero el fondo colombiano Usme mete el zapatazo atención va a salir Entler sigue jugando muy bien y descargando de manera perfecta en ofensiva vuelve a recuperar Colombia y falta hay falta de Daniela Zamora quedó complicada la número 17 Carolina digo Arias está ya listo el cuerpo médico de Colombia para ir a auxiliarla a ver ahí tenemos la reiteración de la jugada Rosario Almaceda no la Dani Zamora es la que cae cerca de la jugadora pero es su pierna izquierda me parece Gonzalo que es la que se toma la jugadora ahí la están atendiendo la parte baja es la parte baja tras Romy otro ataque de Colombia otro ataque similar donde Catalina Usme como les decía una jugadora de mucha calidad técnica encuentra espacios tiempo para pensar también y que pone una pelota profunda ha sido el mayor riesgo de Colombia cuando se mete Usme en la espalda de las volantes chilenas de Soto de Araya y de Lara de esa forma hace daño el elenco colombiano y por supuesto que no hemos visto a Diana Ospina que en la Copa América tuvo bastante protagonismo fue una de las mujeres ancla de los triunfos de Colombia y que ahora se ha visto muy apagada quizá también porque no le han llegado algunas pelotas y es por eso que no se ha visto mucho esta delantera de Colombia fue la camilla y cuando ya estaba saliendo de la cancha Arias se tuvo que devolver y se ganó algunas pifias de parte del público presente ya se comienzan a mover algunas jugadoras la número 8 Jessica Caro parece que va a ser quien reemplace a Arias ya lo confirmamos Gastón Foré hay fútbol detenido hay tiro libre que pertenece al cuadro de Colombia lo decíamos comienzan a encender los celulares a Karen Nacional hinchas colombianos Gastón porque no está ese tradicional colchón después de esta cuando viene Chile va corriendo Zamora primero va sacando en el fondo al 4 colombiano con Daniela Caracas contigo Gastón si justamente la número 8 la que va a ingresar hablamos de Jessica Caro se va a retirar con la número 17 Carolina Arias en Colombia y si hinchas colombianos que hay están preferentemente en el sector Andes en el Estadio Nacional están mezclados una muestra de cómo debe ser la convivencia en un estadio absolutamente no están todos no están todos en un sector como pasa generalmente aquí en el Estadio Nacional están mezclados chilenos y colombianos cuando acá viene buscando va a continuar en la cancha la número 17 sí que ya ingresó de hecho de vuelta ya está con 11 se recupera Colombia donde hay fútbol para Colombia en el fondo Sandra Sepúlveda va a jugar largo arriba con pierna izquierda la va pidiendo arriba Camila Zay la va pidiendo también en medio terreno Francis Calara trata de ganar Chile lo logra aquí está Claudia Soto Soto que mete el zapatazo para Zamora va devolviendo Colombia le queda ahora María José Urrutia quiso apurar la pelota la reventando en la última línea Daniela Caracas balón que le queda ahora a Colombia va a presionar a Chile con Claudia Soto sale Restrepo va persiguiendo desesperadamente Rosario Balmaceda va sacando el largo arriba Echeverry qué lindo se ve el Nacional balón que lo tiene ahora y va avanzando la selección de Colombia Andrade la personal de Andrade voy por aquí voy por allá va tocando arriba para que venga Colombia a campo mirado chileno piden una falta durísima ojo contra Camila Sáez es la jugadora chilena que está en el piso está listo el cuerpo médico sí es tarjeta amarilla para Mayra Ramírez ahí vemos la reiteración le pega la camisa con la pierna derecha al balón y le queda el cuerpo de Mayra Ramírez bastante fuerte Gonzalo sí muy cerca un choque muy fuerte del mundial hay que tener cuidado con todas las pelotas divididas pensando en no tener bajas de cara a la copa del mundo se sumó harta gente a lo de los celulares una idea que fue replicada también en la calera en el Nicolás Chaguán también en el segundo tiempo hacen este tipo de espectáculos y hay copa sudamericana mitad de semana también claro varios partidos estará unión la calera estará también unión española estará jugando palestino y estará jugando la universidad católica martes miércoles y jueves y todo lo vas a ver con las pantallas de ese F así es balón que lo tiene la selección chilena es el transitar en el fondo de su gel en galas más atrás todavía la pelota para que traiga Camila Saez Camila Saez con Tiane Edler es el avance chileno de a poquito Claudita Soto va buscando arriba a Cabira Toro trata de salir Chile muy bien Saez la combinación es para Karen Araya Araya y Profundix arriba para que traiga la pelota Chile atención la atención viene Balmaceda Balmaceda que encara Balmaceda que va a meter el centro al centro que va Sepúlveda y falta de Lara cuando se ponían todos de pie para gritar el primero de Chile en el piso Sepúlveda hubo falta de Francisca Lara queda complicada la arquera Sepúlveda Sandra Sepúlveda cuando vemos la reiteración de la jugada buen pase filtrado de Karen Araya aparece por el sector derecho Rosario Balmaceda quiso quiso centrar a su compañera Francisca Lara que se estaba metiendo por el centro y ocurre Gonzalo ahí el choque de Francisca Lara lo cobra también María Belén Carvajal de inmediato está jugando con mayor libertad en la mitad de la cancha Francisca Lara con esto de que Rosario Balmaceda se venga a jugar también a la mitad tiene una jugadora más la selección chilena para tener la pelota y con esto se suelta también mucho más Francisca Lara que como veíamos en esta acción ataca muy bien los espacios tiene la capacidad para llegar sin pelota al área y lo hizo de buena forma en esta lamentablemente hubo falta y todavía Gastón está atendida a la portera de Colombia si todavía la está revisando el cuerpo médico no hay atifo en todo caso de que pueda venir una modificación por ahora trabajan todos en igualdad de condiciones digamos no están apurando a nadie en particular la pancha Lara Gonzalo una de las gracias que tiene es que una jugadora muy polifuncional puede jugar de lateral volante y de puntera también y por eso también la goleadora histórica de la selección nacional con 20 goles selección chilena femenina grillo romina mientras está atendida la portera de Colombia que en esta edición va a tener y ya tiene en estricto rigor álbum de laminitas yo ya me lo compré no sé si Javier Anaranjo yo creo que también ya me lo compré yo lo tengo ¿cuál es la clave ahí? ¿Entle? puede ser podría ser hasta acá Alex Espúlveda arriba intenta ganar Chile lo logra viene viene Chile vamos super roja la despedida de las chicas que se van al mundial de Francia y todo no vas a vivir por las pantallas de Chilevisión porque aquí no te perderás absolutamente nada del deporte estaremos con el team Chile que hay una amarilla sí la primera en Chile para la dos Rocío Soto hashtag mundial por CHB ahí está y vemos la falta Romina ahí está a ver vemos a Rocío Soto si llega de tiempo pisa a la colombiana muy bien puesta la tarjeta amarilla dale Conde dale dale balón que lo está manejando el cuadro colombiano hacemos tendencia gracias para todos los super amigos que nos acompañan a través de redes sociales con el hashtag mundial por CHB mundial x CHB para que entienda para que sea más fácil para que nos escriban todos los super amigos si dejen su comentario en la partida de Chile se van al mundial de Francia antes Javiera tienen una última parada de preparación claro que sí 30 de mayo en Alemania frente a la a esa selección uno de los últimos partidos porque todavía no está confirmado otro amistoso en un partido de entrenamiento con algún equipo alemán tenemos lateral que pertenece al cuadro chileno avanzar con la pelota Soto arriba para Urrutia puede meter el centro al líder de fondo el centro que va el primer paro no pasa nada hay fútbol para Colombia recorremos 61 de partido están 0 a 0 envía Chile al 75-75 y ya estarás participando por 300 mil pesos Javi Javi ¿algún indicio se ve en la banca de que puede ingresar alguna de las jugadoras la Cote Rojas la Cote Rojas va corriendo en este minuto al camarín y la que está haciendo un trabajo precompetitivo un poquito más intenso es Llanara de dos así que yo creo que se podría venir la Rusia de Chile muy bien cuando viene Chile balón profundo arriba trata de sacar Colombia pelota dividida el balón se va por arriba 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 cuando llegaba Francesca Lara cobran tiro de esquina cobran tiro de esquina María Belén Carvajal son buenos pasajes de la selección chilena Grillo en estos momentos tiene la pelota genera ocasiones de gol sigue controlando la mitad de la cancha Karen Araya está cerca el primero de la selección chilena y queremos gritar un gol de Chile en la partida de la Super Roja al Mundial de Francia ojo, ojo a ojo a el número 16 hubo ahí una agresión Lady Andrade la vio la cuarta juez Monserrat Naturana hay agresión en contra de Rocío Soto y la fue a buscar también abriendo los brazos y dice ¿para qué? que rara jugada y cómo se da una zona que ve todo el estadio no había nadie solo ya dos va a conversar la jueza Belén Carvajal con Monserrat Naturana la cuarta árbitra de este partido le va a decir seguramente qué tipo de castigo merece la número 16 colombiana claro tenía la jugada de frente la cuarta árbitra vamos a ver si hay castigo tras este este pisotón amarilla parece sí nada más que cartulina amarilla yo creo que se la va a cobrar en la personal en un ratito más pero tiene amarilla también muy bien ahí Gastón Fauré puso todo el barrio esas se cobran en el barrio Fauré sí pero hay que dejar que pasen 5 minutos para que no se note tanto hay tiro de esquina que lo jugará la selección chilena atención 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 el tablero marcador de goles de El Sur Crestallar y también todo el Nacional con un gol de Chile viene el centro pelota que va arriba salta Sepúlveda balón dividido y falta sobre la portera colombiana hay fútbol para la selección que es visitante esta tarde noche en el Estadio Nacional por las pantallas de Chilevisión vivimos la despedida de Chile Javi y que pasa con Galaz que le dice calma a Rocío Soto que tiene que también marcar a la colombiana es que es la única que tiene tarjeta amarilla en Chile y tiene que tener ojo se molestaba mucho José Letelier con Monserrat Maturana la cuarto árbitro de este compromiso estaban pidiendo algo más para la colombiana cuando viene Colombia atención encarando territorio chileno metido al centro no pasa nada no pasa nada y tiro de esquina dice quien corre por aquel sector la jueza asistente se prepara a llenar a Edo viene el talento la magia de llenar a Edo al terreno de juego acá y tiro de esquina que pertenece a la selección de Colombia está la cata Usme le va a dar con la zurda esa pierna es la talentosa de la colombiana Mire Usme va sacando primero María José Urrutia Ospina Usme otro centro arriba trata de sacar Chile balón que transita en Campominado Nacional tratan de rematar y llegar a la pelota Mayra Ramírez salida de la selección chilena un abrazo para toda la colonia colombiana que reside en nuestro país son muchos y que están en compañía de Chilevisión emocionado de ver a su selección fuera de su país me imagino que con esa motivación también disfrutan del fútbol en Chilevisión fútbol chileno la está tocando ahora por el centro avanza Araya pelota profunda arriba para buscar Chile atención balón quería llegar para Francis Calara era buena la combinación era bueno el intento pero antes tras el pase de Camila Sáez está metidita precisa correcta efectiva no aporté la Sandra Sepúlveda vamos a ver Grillo Romy quién va a salir en Chile que ha cambiado como tú decías Romina su esquema táctico juega Soto junto a Karen Araya en la mitad de la cancha más libertad para Francis Calara y Rosario Balmaceda y dos atacantes Urrutia y Daniela Zamora cuando acá viene Colombia hay falta duro choque Gastón de Marcela Restrepo sobre la central nacional sobre a ver si me ayuda mucho su elengalas su elengalas sí 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 ahí vemos en pantalla la falta sobre su elengalas sí clarísima la falta y lo que mencionaba Gonzalo el ingreso de Yanara Edo tiene dos posibilidades o ese Rosario Balmaceda que se ha ejecutado un poco más en el medio terreno o la la Dani Zamora quizás podría ser por el sector izquierdo el ataque de Chile son probabilidades sabemos que está la Cote Urrutia en el centro tratando también de generar un poco más de fútbol pero le ha costado las últimas líneas a Chile cuando viene Chile va saliendo en el fondo la selección de Colombia aquí está Colombia salida del equipo visitante trata de recuperar Chile y lo hace están 0 a 0 67 de partida y falta y tiro libre balón detenido cambio en Chile sí se va a venir la 10 Yanara Edo cuando le dicen espérate 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 en un principio me habían confirmado que era por la 22 la Cote Urrutia pero vamos a ver si se va a realizar ese cambio o por otra jugadora de la selección encima de ella cuando viene Chile gol, 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 gol gol, 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 gol gol, 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 gol chileno maría José Urrutia y el estallido de los hinchas para que el nacional les diga gracias por tanto chicas para que el mundial sea sea perfecto Urrutia y él primero lo está ganando Chile uno para Chile, nada para Colombia en el Nacional y ahí vemos la ejecución de Karen Araya, ese buen centro aparece por el sector derecho María José Urrutia con pierna derecha cruzada buen movimiento, le queda el balón preciso para la portería y es el primero para Chile notable lo que hizo José Letelier esperó el cambio para el tiro María José Urrutia logra conectar y ahora si sale para ser aplaudida por el Nacional con el 22 María José Urrutia ingresa con el 10 entonces y a Naraedo ovación para María José Urrutia, jugaba mejor Chile decíamos que estaba cerca el gol y está bien Letelier, entiende la capacidad física de María José Urrutia espera la pelota parada tiene olfato goleador en el área y llega nomás el 1 a 0 justo premio para una jugadora Grillo Romy, que está en una excelente condición física que llega desde el fútbol de Brasil está ganando sí, la abrazan todas en el banco todos también al staff técnico el gol de Chile se va una pelota que caía al área Romina parecía que no era complicado para el fondo de Colombia pero María José liquidó a la portera Sepúlveda y como lo hacía en Palestino ahora lo hace en Brasil el olfato goleador me parece que resuelve un poco más ese sector José Letelier teniendo en cancha a María José Urrutia ahora yo quiero ver la posición de Naraedo se va a convertir en la 10 de este equipo va a tomar la posición por la banda derecha o izquierda porque de por sí siempre queda la Dani Zamora de centro delantero cuando aparece Naraedo cuando la vemos solitaria adelante marcando lo mismo que mencionábamos Gonzalo un 4-1-4-1 pensando en el ataque de Chile cuando se repliegan y obviamente se mete y presiona mucho Colombia está ganando Chile en la despedida de la selección nacional que va rumbo a Francia la pelota la viene manejando el cuadro chileno y lateral de jugar al equipo de José Letelier Javier Atoro por estallido gritó todo Chile el gol de María José Urrutia que mal cayó hay banquillo de la número 19 de Mayra Ramírez que tiene tarjeta amarilla y cae muy muy duro la jugadora nacional se azota la cabeza de hecho contra el suelo contra la cancha es Camila Saez la que cae complicada está listo el cuerpo médico de la selección para atenderla si es necesario a ver ahí está si cae muy mal sobre su brazo izquierdo y hay que tener cuidado con este tipo de contactos estamos muy cerca de una copa del mundo de Francia que va a ser histórica para la selección chilena menos mal que no pasó nada y puede seguir jugando de buena forma Camila Saez gigante Camila de pie seguida central chilena cuando viene otra vez buscaba Chile con Balmacida Llanaraído Balmacida vamos Chile por uno más va recuperando primero la selección de Colombia desde el fondo sacando la pelota Oriánica Velázquez saludos a Rolando desde Nueva York nos escribe a través del Twitter con el hashtag mundial por Chilevisión hay centro para Chile pelota que va a la área a balón que busca Francisca Lara primero muy bien Sandra Sepúlveda dueña de la pelota quien protege el pórtico colombiano Dime Go a disfrutar del paquete extra de Claro el abrazo para todo Chile Rodrigo Cabeza desde Navidad tenemos otro saludo que nos están viendo hasta ahora en Juan Pinto Durán la sub 23 que comienza el micro ciclo y también nos ve Grillo del gol el cuerpo técnico de la Roja Sub 17 que va a tener mundial nos está viendo todo el mundo todo el mundo Hernán Caputo y compañía el abrazo para todos que están en sintonía de Chilevisión tendencia nacional lo más alto mundial por CHB donde acá busca salir la selección de Colombia en el fondo está la portera Sandra Sepúlveda para algunos podríamos decir un fin de semana largo porque el martes 21 de mayo liga libre para gran parte de las personas en nuestro país pero otros aprovecharon de tomarse el lunes los afortunados querido Gonzalo Fuyo claro sigue Grillo de muy buena forma la selección chilena sin la pelota recuperando alto gran rendimiento de Rosario Balmaceda en la segunda parte mucho más activa que en el primer tiempo buen trabajo sin pelota de la selección chilena que gana 1 a 0 y que juega mejor que Colombia en estos pasajes del partido y va por más viene Chile atención 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 viene avanzando el cuadro chileno arriba la personal era de Javira Toro quería buscar a Francisca la lavarón fuera y lateral para la selección chilena luego del partido tendremos las noticias la conferencia de prensa de José Letellier ahí está Don Reinaldo Rueda muy serio sonríe un poquito Don Reinaldo tendremos la nómina definitiva de la selección femenina y a la aventura 30 otro capítulo de Yo Soy parece que hay falta en contra de la Dani Zamora nada dice María Belén Carvajal yo no me pierdo Yo Soy ¿Quién es usted ahí? El Pollo Fuentes para ir a imitar al Pollo Fuentes pelota en el fondo que va a jugar la selección de Colombia ¿Usted Romina imita a alguien? No 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 tengo ese don artista Gastón Foré no prefiero que no porque me va a salir muy mal Javi no ni una auxilia yo sé que Gonzalo así a Julio Iglesias pero no voy a cantar por favor la pelota la está manejando en la salida la selección de Colombia hay falta se destiran las acciones dice María Belén Carvajal si es otra vez Carolina Arias que está con algún tipo de problemas ya está de pie ahí vemos la imagen le mete un poco de presión Javiera Toro la pasa a Rosar sí por eso cae la número 17 podríamos repasar Javiera cuáles van a ser los partidos de la selección chilena en la Copa del Mundo en el estreno en el Mundial de Francia claro que sí Chile se enfrenta a Suecia el 11 de junio 12 horas Chile en Rennes luego el 16 de junio frente a Estados Unidos 12 del día también hora chilena en París y finalmente Tailandia el 20 de junio a las 3 de la tarde en Rennes bien ahí el grupo de Chile recordando que clasifica el primero y el segundo del grupo pero también hay clasificación de los mejores terceros viene buscando la pelota ahí está la agenda de Chile la Copa del Mundo balón que va ganando Tiana Ender en la última línea le tienen unas ganas también a la central a la central a la central delantera colombiana porque han tenido roces innecesarios con la saga chilena ahora fue Ramírez que también se va de empujones con el engalaz fútbol detenido y falta en contra de Daniela Montoya y tiro libre para Colombia nos metemos en tierra derecha del partido a 15 del final 30 del segundo tiempo lo que lo maneja Restrepo Daniela Montoya círculo de la cancha y va a Colombia en busca del empate viene el primer cambio viene el primer cambio el número 10 Lacey Santos cuando aquí viene la Dani Zamora mete el cambio quinta a fondo la marca es de Caracas va Zamora viene Zamora va encarando con la pelota la deja en el camino levanta la cabeza la pida Edo Janara Edo a la área va sacando primero a pelota tranquila no se despeina que carrerona agrillo que bien puso el cuerpo lamentablemente la finalización no fue lo más acertada entraba bien Janara Edo pero buena buena bueno este ataque de la roja femenina abrazo para tantos superamigos Patricio Matamala el querido Dante viendo Chilevisión siguiendo el fútbol femenino hashtag mundial por CHB pelota detenida hay fútbol que pertenece a Chile en tiro de esquina envía Chile al 7575 y ya estarás participando por 300 mil pesos veremos veremos que es lo que pasa en esta ejecución del tiro de esquina en favor de Chile atención 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 a este tiro de esquina viene la pelota arriba cerrado puñetazo de la portera de Colombia está dando el palo sonan los metales de Colombia sonaron los metales colombianos cuando llegaba en juego aéreo Camila Saez otra vez va Chile viene Francisca Lara reventando Montoya y recupera Chile que comienza a armar el segundo gol viene con la pelota Chile Balmaceda el centro arriba no va a llegar nadie de Chile primero Diana Ospina lo tuvo Chile lo tuvo Camila Saez y viene otra vez Chile va tocando con Araya aquí está Karen Araya apertura para Soto atrepando Soto queremos gritar uno más de Chile en la despedida de la Super Roja se va al Mundial de Francia la pelota la tiene ahora y Anara Edo va recuperando Colombia póngale freno al tiro para qué dejarla correr la escuchó muy bien Camila Saez también Claudia Soto Chile Chico que se cruza muy bien y va tocando la pelota para que la tenga Karen Araya apertura para Rocío Soto frente al banco del pulpo Coletellier galón arriba atención viene Chile Balmaceda Soto y el centro arriba la pelota sale muy bien Sandra Sepúlveda choca con Carolina Arias juega Colombia en la última línea 78 de partido lo gana Chile 1 a 0 y juega bien la selección chilena buen segundo tiempo de Rosario Balmaceda entendiendo bien el partido cuando sumarse a la mitad de la cancha para generar superioridad numérica cuando abrirse bastante a la derecha ha sido una de las buenas figuras en la segunda parte de la roja cuando vemos el palo quien es finalmente Rosario Balmaceda justo la que elogiábamos de buena de muy buena segunda parte que ha estado en todo Gonzalo ha estado armado la jugada ha aparecido también ahora como la vemos ahí para cabecear buen elemento es una jugadora que tiene doble perfil corre por la derecha por la izquierda puede jugar de centro delantero en emergencia también para José Letelier cambio viene la modificación en Colombia ingresa con la número 10 Lacy Santos jugadora independiente de Santa Fe se retira con la 19 Mayra Ramírez que el día jueves le marcó uno de los tantos a Chile la derrota 2 a 0 de nuestro equipo Lacy Santos estará en el terreno de juego con la número 10 en Colombia estero libre para Chile Soto y la ejecución al punto penal la atentísima está Sandra Sepúlveda salida de Colombia va recuperando Yanara Edo el avance chileno en el fondo va a levantar la pelota Saez decide tocar armar Chile Galás atrás para que la tenga Tian Ender Galás arriba pelota que se va fuera del terreno querían buscar a Soto ahí lateral que pertenece al cuadro colombiano los últimos 10 minutos de partido 35 del segundo tiempo por las pantallas de Chile Visión con el hashtag mundial por Chile Visión mundial por CHV lo enojado que está terrible no están tocando no están jugando no están haciendo juego colectivo están llevando mucho eso lo tiene fuera de sus casillas oiga Gastón cuando el jefe se enoja así sobre todo uno no vamos a decir quién no por favor un abrazo para todos los superamigos para Marco que nos escribe desde el sur pelota que la está manejando rapidito el cuadro colombiano ancrando la selección de Colombia Usme apertura buscando el centro Valaria Velázquez la pillaron redondita ahí en posición de adelanto muy bien asistente que corre por el sector grandes aitero libre para Chile Loreto Tolosa le decía que no con el dedo a Badía no viene nadie en la banca de Chile Javier Naranjo nadie por ahora eso sí el técnico Letelier conversa con Andrés Ayuayo su ayudante técnico vamos a ver si van a mover alguna pieza más Camila Saez que recién estaba elongando Gémeros a lo mejor por ahí podría venir alguna atención Javiera ¿cómo está para ingresar los últimos minutos? ¿yo? increíble es el mejor momento salida de la selección de Colombia Santos Karen Araya atrás tocando para Camila Saez viene Camila Saez arriba para Lara Lara para llenar a dedo aquí se junta en talento chileno viene Zamora la pide Francisca Lara en el área Almaceda va a punto penal en el centro va sacando el fondo de Colombia le queda Zamora a las manos de Sandra Sepúlveda que no tiene problema para quedarse con el balón jugar en Colombia sale 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 dice Sandra Sepúlveda a la última línea del equipo visitante viene en ese ataque de Chile llenar a Edo jugando por el centro no aislada en una banda como en los duelos amistosos le gusta tener la pelota le gusta ser parte de la elaboración de los ataques de Chile estuvo bien abriendo a la izquierda otra ocasión de gol que genera el equipo de Letelier que va de nuevo cuando viene Chile arriba, arriba, arriba arriba la pelota al área Balmaceda muy bien abajo estuvo Restrepo se cruzó perfecto al lateral para Chile de hecho siempre hemos comentado Gonzalo de que llenar a Edo se carga mucho en las bandas se pierde mucho en esos sectores cuando realmente funciona muy bien en el medio terreno generando mucho fútbol y de hecho hemos visto muy estática a Karen Araya cubriendo su sector ahora sí se van a venir modificaciones ya se prepara la Cote Rojas y Yesenia Huenteo en Chile se vienen los cambios en Chile viene el centro aquí está Karen Araya encarando va a meter el centro pelota arriba muy bien Sandra Sepúlveda saludo para Valle Jorge Araya para Connie Dani el estadio italiano fútbol femenino que siempre sigue las transmisiones por Chilevisión y se preparan también para ver la Copa del Mundo en nuestras pantallas cuando viene la selección de Colombia atención descarga el punto penal va sacando primero Chile le queda Santos menos mal que le pegó mal con la pantufla pelota que llega a las manos de la portera Tiane Hélder Josoya Josoya esta noche en las pantallas de Chilevisión se viene también Javier Agres a la cancha muy bien Balón que lo está manejando el equipo colombiano voy a llegar a ver Josoya qué sorpresas tendremos hoy no te pierdas absolutamente nada de Josoya un nuevo capítulo Balón que lo tiene Chile en el centro de Balmaceda la área va sacando primero Caracas Balón que recupera Colombia le dura poquito le quema el esférico la selección de Colombia Catalina Usme la goleadora que encara la marca de Karen Araya le comete falta y tiro libre y tarjeta amarilla para el número 8 de la selección chilena ahí está la imagen para la amarilla de Karen Araya cuando juega la selección de Colombia que va avanzando en medio terreno nos metemos en tierra derecha del partido a 6 minutos del final Santos Marcela Restrepo en el primer tiempo dábamos nombrecitos para ir adelantando a la más destacada del partido Claudia Soto sacaba ventaja ya te voy a preguntar Gastón analízalo bien al igual que la Javi la más destacada de este partido en Chile cuando falta penal 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 para Colombia queda muy resentida Catalina Asme le llaman al tiro al cuerpo médico está muy muy complicada un empeñón fuertísimo por la espalda Camila Jara fue Camila Sávez perdón la que lo a ver mira uy la están reanimando está muy complicada cuando vemos la repetición yo tengo muchas dudas con con el penal si está está muy complicada la jugadora colombiana ya ahí va Javiera Gastón la asistencia médica si y se acercan todas las compañeras ya está la camilla móvil la verdad está muy difícil la están reanimando es muy fuerte la imagen también para sus compañeras y para y para las jugadoras de nuestro país está también todo el cuerpo técnico de la selección expectanta lo que está pasando momento complicado en el nacional se hacen los esfuerzos por parte del staff médico de Colombia para que sea atendida Catalina Usme de cerca también el médico de la selección chilena Fabián Moena atento a cualquier situación que lo puedan requerir claro está muy muy complicada la jugadora colombiana fue una jugada difícil de de definir en la primera impresión pareciera penal sobre la la jugadora colombiana pese al alegato pese al alegato de de Cristiane Enler posteriormente a a la árbitra del partido ahí está ahí está mira yo creo que no es de fútbol mira de hecho ella toma la pelota con el pecho pero ese que cae muy fuerte cae demasiado fuerte y es ahí donde donde la complica bastante si es que le cae atrás con todo por fuerza de medida que complicado momento si está justamente Fabián Moena el médico de la selección chilena también ahí ya atendiendo a la jugadora colombiana la van a sacar en camilla y seguramente se prepara también la ambulancia para llevarle algún recinto asistencial para poder evaluarla con mejor detalle fútbol detenido ya en recta final del partido en los 85 se produce el penal en favor de Colombia el complicado momento que vive Catalina Usme que está siendo atendida ahí entregaron el público del partido ya me lo cuenta Javi 15.305 espectadores controlados 15.305 yo creo que hay mucho más yo también creo yo creo que abrieron las puertas y dijeron vengan si se ve se ve más público Javier Agastón que les pareció la jugada desde abajo desde el vivo no desde la la repetición se ve un empujón fuerte pero claro como lo decían ustedes parte del fútbol va y trata de anticiparla llega tarde y va con el hombro en la espalda pero más allá de eso tiene que haber sido algo fuerte y puede ser el pelotazo o la caída o la caída claro pero no se vio algo con mala intención o con una fuerza desmedida que puede haberle afectado de esta forma la tranquilidad ya reacciona ya conversaba con el staff médico de Colombia Catalina Usme que va a ser abandono del terreno de juego en la camilla móvil claro una de las mejores jugadoras grillo de Colombia la máxima goleadora de la historia de la selección colombiana que hoy por algunos pasajes hizo un buen partido cuando jugó de frente al arco fue el arma más peligrosa de Colombia cuando vemos cambios y también el tiempo de adición o solamente los cambios no el tiempo de adición se van a dar cinco minutos más en este segundo tiempo y ya se prepara Yesenio Agüenteo con el 19 que va a reemplazar a la 16 Rosario Almacea de un muy buen segundo tiempo ahí está ya jugamos el primero de propina y penal 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 para Colombia Tiane Emler en tus manos la responsabilidad del triunfo antes de partir me dejó muchas dudas a mí la jugada del penal la verdad grillo del gol viene frente a la pelota Marcela Restrepo para Colombia viene Restrepo y Tiane Emler Restrepo tiró gol de Colombia Marcela Restrepo cuando el partido jugaba la propina Restrepo y el gol para Colombia uno para Chile uno para Colombia en la despedida de la selección chilena femenina lamentable lamentable gol de Colombia en el final porque Chile había sido superior por varios pasajes del partido tenía este duelo prácticamente controlado estuvo cerca del 2 a 0 y de la nada en esa jugada tras el penal hay gol de Colombia uno a uno cuando tenemos cambio Javi viene varias Gastón también muchas modificaciones si se hizo la modificación de Usme salió con la número 11 Catalina y ingresó en su lugar Gisela Cuesta con la número 21 y ahora se viene entonces con la 19 Yesenia Agüenteo y va a salir con el 16 Rosario Balmaceda siguen en la banca Cote Rojas y Javier Agres calentando porque no sé si van a alcanzar a hacer todos los cambios me parece hay que elegir figura si ponemos unos minutitos más te parece si por favor déjenos pensar todavía si ya jugamos uno con treinta de descuento mucho lo de Lara en el primer tiempo cuando acá viene Chile están igualando uno a uno recta final del partido van a partir con una maleta llena de ilusiones al mundial de Francia ya la tarea está hecha de llegar a la principal cita del fútbol femenino quien iba a pensar hace un par de años atrás que se podía lograr y esta generación logró clasificar una copa del mundo Gastón Foré la figura de Chile esta noche me gustó mucho lo de Francisca Lara me voy a quedar con la número cuatro de Chile Javiera Naranjo mención para la Cota Urrutia y el gol pero también me quedo con la pancha Lara Romina Martínez mención para Rosario Balmacea pero me quedo con Francisca Lara mío también es para Francisca Lara lo complementa todo yo me quedo con Rosario Balmacea me parece que es un gran partido fue determinante la destacada de Chile Francisca Lara la mejor del partido ante Colombia que está uno a uno viene Colombia buscando una ofensiva Velázquez pelota al área atención salida chilena menos mal ahí está Francisca Lara le comete falta Restrepo autora del empate estamos uno a uno Santander incondicional auspiciador de todas las rojas se va el partido y se va Chile a Francia y se va Chile con esa ilusión de poder representar y saben la responsabilidad que tienen mucho que ganar en esta copa del mundo Chile en la categoría femenina mucho por mejorar y se está haciendo cuando viene Colombia pelón que se va por el fondo jugará Chile esta generación ya quedó en la historia del fútbol femenino lo lograron el objetivo era difícil lo realizaron en la cuarta región en Copa América y se van al mundial lo tienen merecido a representar a nuestro país en la principal cita del fútbol femenino en Francia que venga Suecia Estados Unidos Tailandia por nuestra bandera ellas entregarán todo en el terreno de juego no me cabe duda y todo un país las va a apoyar y también Chilevisión que ha estado con ellas durante todo este proceso y seguiremos más más todavía cuando hay fútbol para Colombia se va a terminar el partido Arias saca el fondo chileno Buenteo la marca de Restrepo recupera la selección de Colombia Ospina es el avance de Ospina pase profundo arriba pueden meter el centro pelota que va a la área Edler segura se queda con la pelota que es la responsable del porteco chileno Francisca Lara la destacada del partido la mejor de Chile ante Colombia se equivocan atención se viene Colombia queda en el piso me parece Camila Saez pero está muy bien Galás se cruza de manera perfecta limpia se jugó la vida Grillo porque venían solas dos colombianas por el centro veremos qué es lo que sucede en esta pelota hay lateral para Colombia y viene otro cambio en Colombia Gastón lo va a terminar lo terminó Gastón lo terminó María Belén Carvajal terminó el partido en la cancha del Estadio Nacional gracias Chile gracias selección femenina por tanto entregado ahora la misión es ir a representar de buena manera nuestro país al Mundial de Francia la tarea está cumplida lograron la clasificación se prepararon ahora dejar bien puesto el nombre de la estrella solitaria uno para Chile uno para Colombia merecida despedida igual a Chile ante Colombia se van al Mundial allá las veremos allá las acompañamos todo por las pantallas de Chile Misión buena despedida de la selección chilena con mucha gente en las tribunas con este empate uno a uno cuando vemos a alguna jugadora bastante Camila Sález que está bastante complicada en el piso incluso llorando esperamos que no sea nada de gravedad pensando en que en unos minutos más va a estar la nómina de 23 jugadoras que van a representar a la selección chilena en la Copa del Mundo de Francia 2019 el aplauso de toda la gente para estas jugadoras